Cuatro estudiantes de una escuela secundaria en la Florida están acusados de abusar sexualmente de una chica incapacitada en la habitación de un hotel. Según el reporte policial, los jóvenes abusaron de la víctima que estaba echada en una cama sin poder moverse y lo grabaron todo. Se sabe que el abuso aparentemente se produjo después de una fiesta de graduación. Los acusados ya están tras las rejas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.